El Secretario de Educación y Aporte, Carlos González Herrera, presentó ante diversas comisiones del Congreso del Estado el proyecto de presupuesto de egresos 2019 correspondiente al sector educativo por un monto de $24,998,985,000, lo que representa un incremento del 4.32% respecto al presupuesto del año 2018, que fue de $23,963,145,000. Dentro de la propuesta se destacan dos acciones del mayor interés del Ejecutivo del Estado, la concreción del esfuerzo de la Administración Estatal para conciliar el empate de los recursos correspondientes a los convenios para el otorgamiento de los subsidios a las universidades autónomas, tecnológicas, Politécnica, Instituto Tecnológico Superior de Nuevo Casas Grandes y el resto de los organismos de la media superior y superior, así como la inversión extraordinaria de $105,000,000 de pesos que por primera vez se plantea para la construcción de aulas destinadas principalmente a la educación básica y para batir el rezago en el nivel preescolar. De la misma manera, se busca aumentar a $55,783 el número de becas para estudiantes y deportistas y se propone crecer a $130,000 el número de beneficiarios con uniformes escolares.